En otro tema que también hoy manejamos a nivel parlamentario y que tiene que ver con lo que está en estos momentos viviendo el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en su visita al país de México y en lo que se da justamente en este acuerdo de integración entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, hoy consultamos al diputado del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, sobre cuál era la visión precisamente de este sector tan importante, la interna del Frente Amplio, a propósito de esta posición que ha tomado el gobierno de llevar en el Mercosur en bloque la posibilidad de poder generar algunas alianzas comerciales con otros bloques comerciales del resto del mundo. Aquí está lo que decía Sánchez. Aquí hay varias cosas. Lo importante es que el Uruguay para insertarse en el mundo tiene que lograr insertarse en las cadenas de valor. Eso implica tener un nivel de negociación importante con el mundo. Y para nosotros es importante que esa negociación se pueda hacer en el marco del Mercosur. No solo porque nosotros apostamos a la integración regional, sino porque es la única forma que un país como Uruguay, que somos 3 millones de habitantes, somos un barrio de San Pablo, podamos negociar con los países grandes. Entonces, en ese sentido, nosotros respaldamos los procesos de negociación del Mercosur a la hora de buscar alternativas comerciales para el ingreso de nuestros productos en el marco de la integración regional y que como bloque podamos negociar con los diferentes actores que están en el mundo. Así que en ese sentido hay que no descartar ninguna idea, sino habilitar y explorar todas las posibles para colocar el trabajo de los uruguayos o el trabajo, en este caso, de los sudamericanos. Esa es la idea. Bien, Rosario, recordemos en este punto, la incensión internacional ha sido mucha polémica y de diferentes opiniones en la interna del Frente Amplio. Uno de los grandes operadores para que el Mercosur se acerque precisamente, o el Uruguay en sí se acerque a la Alianza del Pacífico, había sido el propio canciller de la República, Rodolfo Nino Boa, y hoy entonces el presidente Tabaré Vázquez está en México en lo que es este acuerdo, este acuerdo de integración precisamente entre estos bloques tan importantes a nivel mundial como lo es la Alianza del Pacífico, en este caso, con el bloque del Mercosur. Por aquí, desde el Palacio Legislativo, toda la información de lo que ha ocurrido en la jornada de este miércoles. Perfecto, Nicolás. Muchas gracias por esa información y por las novedades.